Exactamente, tenemos más y por supuesto tenemos al Gallardo, que como siempre recordamos no es el muñeco Gallardo El muñeco Gallardo que se está recuperando, vuelve cuanto antes, te necesitamos muñeco ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? ¿Qué es ti? Yo soy de todos los equipos de Puga Argentina ¿De qué hincha de qué? ¿De qué hincha es? Yo soy hincha de Atlanta, socio honorario No, eso viene fantasma, mirar a Atlanta es lo que ni idea De primera, no, de los 20 equipos de Puga Argentina No, él es de Boca, me dice ¡La marca! ¡De Boca! 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 Yo te sigo a los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Un saludo a todos los de River Seguimos entonces con Gallardo Prueba de la Muerte